Hoy también en Siete Televalencia queremos pulsar cómo van las cosas en uno de los hospitales principales de la Ciudad de Valencia. Se hablamos de IMED Valencia, está con nosotros su director médico Rafa Jiménez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atendernos en directo. Bueno, cuéntenos cuál es la radiografía que nos hace ahora mismo en cuanto a esta segunda ola que estamos sufriendo. ¿Cómo están las cosas por el hospital en cuanto al COVID? Bueno, pues en nuestro caso yo creo que las cosas están tranquilas. Sí que tras el verano o en la época final del verano volvió a repuntar, pero en las últimas semanas la verdad es que la situación ha bajado y estamos más tranquilos que al principio. Y parece que los casos van remitiendo, por lo menos en nuestros casos, en nuestro hospital. Y también las referencias que tenemos de otros centros son que están bajando. Por lo menos en Valencia, hoy en la comunidad valenciana, concuerda poco con los datos generales. Entonces, eso quiere decir que aunque se estén detectando muchos casos, son casos leves porque, tanto como para ingresar en el hospital o generar alguna necesidad incluso de UCI, pues es mucho menor. Nosotros hemos tenido algún paciente en UCI, pero en este momento ya están de alta. ¿Les preocupa los meses que se acercan? ¿La llegada también de la gripe que conviva con el virus? ¿Es un escenario complicado, señor Jiménez? Bueno, yo creo que es complicado hasta el punto que cada uno nos lo queramos complicar. Es decir, creo que en este tiempo hemos aprendido y también conocemos mejor un poco cómo reaccionar. Y desde luego lo que tenemos es muchas más herramientas, ¿no? Porque tenemos sistemas de protección para que el personal y los pacientes estén más protegidos en general. Tenemos también sistemas de análisis que ya no solo estamos hablando de la PCR, sino que ahora tenemos test antigénicos, test serológicos, test cuantificados como puede ser el ELISA. O sea, que tenemos una disponibilidad, una batería de pruebas que antes no disponíamos de ellas. Y entonces eso nos permite actuar con mayor rapidez y ser más eficientes. Entonces, no pensamos que las cosas ahora mismo se puedan complicar, sino que creo que tienen que ir al mejor. Bueno, pues nos alegra este mensaje optimista después de todo lo que hemos vivido. Director Médico de MedValencia, queremos también conocer esas pruebas diagnósticas a las que usted hacía referencia. Y MedValencia ha sido pionero en estas pruebas que se están realizando. Hoy, por cierto, la Consellería de Sanidad ha empezado a distribuir esas primeras dosis de test antígenos para diagnosticar que permiten saber si una persona tiene COVID en tan solo 15 minutos. Ustedes ya llevaban practicando estas pruebas. ¿Cómo está siendo la experiencia con estas nuevas técnicas? Pues la verdad es que muy positiva. De entrada, yo creo que nosotros en nuestro laboratorio hemos ganado en eficiencia y en rapidez. Y progresivamente el resultado de la prueba ha sido cada vez más ágil. Y entonces ahora los resultados los tenemos en 24 horas o incluso menos. Eso es la primera de las situaciones que cambia mucho porque el periodo de espera desde que un paciente tenemos la sospecha de que puede tener una infección hasta el momento en el que lo sabemos seguro que sí o que no, se ha reducido mucho. Y eso permite agilizar el tratamiento, permite agilizar las medidas de control o permite liberar al paciente de esa situación. No, eso por un lado. Y por otro lado, con el test de antígenos, lo que es todavía más rápido. Esa primera impresión, cuando un paciente tiene sintomatología, sí que nos da una visión rápida y si el paciente sale positivo, ya hemos adelantado mucho. No tenemos que esperar ni esas 24 horas de la PCR. Todavía es más eficiente. Entonces, es lo que le venía a decir hace un momento. Los avances lo que nos están trayendo es agilidad y capacidad de reacción mucho más ágil. Luego ya si aplicamos otro tipo de test, lo que nos dice es qué carga viral tiene el paciente y eso nos permite actuar con mayor o con menor agresividad. A veces encuentras un caso que ha sido familiar, por ejemplo, y que los distintos miembros de la familia tienen distinta carga viral. O sea, todas esas herramientas no disponíamos de ellas en la primera oleada, digamos, en marzo. Dígame una cosa, director médico de IMED Valencia. ¿Hay saturación en estos momentos en los laboratorios para practicar estas pruebas a diario? Pues en nuestro caso no. En nuestro caso también es verdad que nosotros somos una empresa que sabe reaccionar ante las necesidades y respecto a la primera instalación que hicimos, pues hemos ido ampliando las instalaciones para ofrecer un servicio más ágil y en estos momentos tenemos capacidad de… hemos ido duplicando o triplicando nuestra capacidad en función de la demanda. Nosotros en este momento no tenemos saturación. Es verdad que sí que sabemos que en algunos centros una mayor demanda y sobre todo yo creo que a nivel público el problema está en que está recayendo sobre la atención primaria la carga sobre un área que ya de sí tiene una actividad importante a la que se le ha abocado ahora también en todo el tema del control de los pacientes que son sospechosos mediante la realización de PCRs o de test antigénicos, etc. Entonces ahí es un punto débil pero está en el primer escalón que impide que el problema llegue hasta el segundo escalón o los hospitales. Entonces es una política lógica. Lo que pasa es que probablemente los recursos son más escasos ahí. Si ahora mismo también centramos ahí todo el tema de las vacunas, pues es verdad que ahí puede haber saturación. Para ello los hospitales privados, todos en general, yo creo que estamos en disposición. Nosotros, por ejemplo, somos centro vacunal y podemos atender cualquier paciente para poner vacunas. El problema es que las vacunas todavía nos están llegando con cuentagotas. Lo mismo digo con el tema de las PCRs o con el tema de los test antigénicos. En cualquier momento nuestras instalaciones están a disposición de la consellería. Muy bien, pues Rafa Jiménez, director médico de MED Valencia, gracias por entrar en directo hoy en el informativo y hacernos esta radiografía tan importante para saber lo que está ocurriendo en este hospital valenciano. Gracias, cuídese, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes también.